Y ahora y sin micrófono, creo que si me escucho. Vamos a ir a ver, pero... Buenas tardes, mi nombre es Verónica Galicia, vengo de la voladora radio en la Mecameca en el Estado de México y como bien señalaba Jaime, nosotros somos una radio pervicionada a partir del año 2005. Nosotros iniciamos transmisiones en la Mecameca en el año 2000, en octubre del año 2000, transmitiendo desde el kiosco municipal solamente los domingos. Nos ayudamos a dar un pequeño transmisor, poníamos la antena y transmitíamos desde la mañana hasta la noche. Eso pasó en este mes de octubre, para ese mismo año, pero en el mes de diciembre, el volcán Popocatépetl, nosotros estábamos asentados en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, el volcán tuvo uno de los mayores eventos eructivos de su historia, de la historia actual. Y empezó a circular muchísima información, resulta que llegó Televisión Azteca, llegó Televisión Azteca, llegaron los grandes medios industriales y empezaron a dar una información equivocada acerca de lo que estaba pasando. Ellos, en el momento más ángido de la contingencia volcánica, dijeron que se estaba evacuando a Mecameca, cuando en realidad se estaba evacuando una delegación de Mecameca, que es la más cercana al volcán en el Estado de México, que es San Pedro de Chapa. A partir de esta información que surgió, pues empezó a crear toda una crisis colectiva en la Mecameca, se abarrotaron las gasolineras, empezaron a abarrotar las tiendas, tratando de comprar víveres, tomando en cuenta que era algo nuevo, natural, a lo que nos estábamos enfrentando. Y bueno, es a raíz de este fenómeno natural que la voladora se establece ya de manera definitiva, ya no solamente los domingos, y empezamos a transmitir con este mote que a nosotros no nos gusta, que es ser una radio pirata. Nosotros iniciamos en una radio que no tenía permiso y que no nos interesaba necesariamente tener permiso. Pero resulta que en este adjetivo que nos ponían de ser una radio pirata, pues bueno, en ese momento fue Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, a hacer uso de la radio para informar qué es lo que estaba pasando con el volcán Popocatépetl. Fue gente de protección civil estatal también a informar. Es decir, el medio de comunicación muy ilegal, muy pirata, pero sirvió justamente para informar a la comunidad de lo que estaba pasando. Entonces, ahí fue un parteaguas interesante para nosotros como radio comunitaria. Quiero decir que en la historia de la voladora radio, pues nadie es licenciado en comunicación. Todos hemos aprendido a hacer radio a partir de la experiencia y de la cotidiana de hacer radio. Hay gente que terminó la secundaria o que se dedica a hacer pan o que se dedica a hacer otras cosas y que después está en la radio comunitaria y desde esas realidades abren la radio comunitaria. Para no hacer la historia larga acerca de lo que ha sido la voladora, a nosotros nos otorgan el permiso en 2005 y nos lo otorgaron porque nosotros decíamos, bueno, queremos ver qué es lo que está pasando y cómo se maneja la cuestión de la otorgación de permisos en este país. Tomando en cuenta que tenemos una ley federal de radio y televisión que data de los años 60, anacrónica, una ley injusta, una ley discriminatoria y que bueno, en ese momento, como ahora, se satanizaba la radiodifusión comunitaria, libre alternativa, aparte de piratas, nos acusaban de ser radios proguerrilleras. Entonces, había toda una estigmatización en torno a la radio comunitaria y nosotros decidimos centrarle, queríamos saber qué significaba y qué representaba solicitar un permiso ante el gobierno, tomando en cuenta que habíamos ido también o hemos ido a una radio que ha estado muy al pendiente y muy contestataria en la cuestión del movimiento social. Finalmente, hicimos todo el trámite, que es una cuestión súper escabrosa para la cuestión de la solicitud de permiso que tiene que ver con estudios técnicos, que tiene que ver con una cuestión de presentar si teníamos la capacidad financiera para poder solventar el medio de comunicación. Ahora, cuando se solicita un permiso, les piden una cuenta de banco para ver cuánto dinero tienen y para ver si son factibles para poderles otorgar ese permiso. A nosotros ya no nos tocó, estoy hablando del año 2005, lo que se nos pedía era que pudiéramos comprobar cómo íbamos a sacar fondos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, con donativos de la comunidad, con la organización de eventos, que era como más bien la estructura económica que nosotros planteábamos en la radio. Y bueno, después de cubrir toda esa serie de requisitos, tardaron un año para respondernos si nos daban el permiso o no. Estaba todavía en ese entonces como facultad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El 9 de mayo nos otorgan el permiso para poder transmitir en el 97.3 con 300 watts de potencia. Nosotros habíamos solicitado que nos otorgaran 600 para poder cubrir todos los municipios de la zona oriente del Estado de México. Nos dijeron que no, que no nos podían otorgar ese permiso porque corríamos el riesgo de llegar a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México el espectro radioeléctrico está saturado, cosa que no es cierta. Entonces, nos redujeron a la mitad la frecuencia, nos dan esta, la potencia, perdón, nos dan esta frecuencia, el 97.3 y nosotros pues dijimos, vamos a ver, y resulta que la frecuencia que nos otorgaron es una frecuencia que está ocupada por una radio concesionaria del Estado de Morelos que tiene 31.000 watts de potencia. Entonces, cuando nosotros iniciamos de piratas o de ilegales, teníamos 30 watts con una construcción técnica muy elemental y llegábamos a 7 municipios de la zona oriente. Con 300 watts, con un transmisor de fábrica, llegamos a 3 comunidades. Justamente por esto, en este momento que nosotros detectamos esta situación, metimos un oficio diciendo, oigan, es una frecuencia que está ocupada. Es la fecha que no nos han respondido absolutamente nada. Entonces, todo esto se los cuento porque recientemente, ustedes lo saben, se acaba de aprobar la reforma en telecomunicaciones, estas leyes secundarias que reglamentan, el tema de las telecomunicaciones, de la radiodifusión. Y lo mencionaba el compañero de Compa. Bueno, lo mencionaba el señor también, el compañero. Pues, o sea, estamos en la misma desventaja, ¿no? La radio permisionada que la radio que no tiene el permiso y que no le interesa tenerlo, y que es tan legítimo como cualquier otro derecho. Nosotros tenemos que pasar, como radio permisionada, tenemos que pasar toda la basura que nos ponen de los partidos políticos y del IFE, ahora el INE, que en época de campañas tenemos que transmitir 95 spots diarios. Y que se tiene que ir cambiando día con día. Y, bueno, esta estructura tenemos que cumplir con todos los requerimientos, pero no tenemos ningún derecho. El único derecho que tenemos es que no nos moleste. Nosotros en 2003, en lo que estábamos, como en esta disyuntiva de si solicitábamos el permiso o no, tuvimos un operativo por parte de la SCT, y llegó este operativo, intentó cerrar la radio, requisar el equipo, no lo pudieron hacer porque la comunidad salió a defender el equipo de la radio, ¿no? Entonces, a partir de allí, se generaron tres órdenes de abstención en contra de tres compañeros que estábamos en la radio. Y, pues bueno, nosotros toda esta historia la contamos porque decimos, tampoco estamos en una cuestión de ventaja. La única ventaja es que no nos molestan. Y nos decían, cuando les dieron el permiso, seguramente había algunos compañeros de medios libres, como muy radicales, que decían, seguramente, ahora que les dieron el permiso, ya no van a hablar, ya no van a decirle nada al gobierno. No, nosotros decíamos, para nosotros el permiso no es condicionante de hablar o no hablar del gobierno. Por el contrario, ahora nosotros tenemos que tener esta postura como más reacia para señalar toda esta cuestión desde el gobierno municipal, estatal y federal. Entonces, eso ha sido la historia de la voladora radio. Con esto de las reformas secundarias, porque siento que se me acaba el tiempo, ahí es gravísimo. Yo difiero un poco con Eric Huerta, que ustedes lo escucharon en la tarde, cuando él mencionaba acerca de, no hablar de la reforma en telecomunicaciones como una cuestión, no recuerdo la palabra, pero que causara pena, ¿no?, de lamentación. Me parece que, en eso estoy parcialmente de acuerdo, pero sí me parece que es de las leyes más injustas, más discriminatorias y más criminalizadoras la que podemos tener. ¿Cómo quedó ahora la cuestión de las radios comunitarias con este dictamen de leyes secundarias? Resulta ser que a las radios comunitarias ya no nos van a dar permiso, van a ser concesiones sociales, concesiones de uso social sin fines de lucro. Por el otro lado, en el dictamen, quedó que se nos otorgaron las frecuencias más altas en AM y FM, lo que implica que son frecuencias de poca calidad y que son frecuencias difíciles, ¿no?, tanto en AM como en FM. La otra cuestión, que lo mencionaba Timo, ¿no?, cuando decía acerca de los medios comunitarios, no solamente hablamos de radio, hablamos de todas las manifestaciones que tienen que ver con los medios comunitarios, ¿no? Entonces, en el dictamen, tenemos estrictamente prohibido poder ejercer otro medio de comunicación que no sea la radio. Es decir, si alguien quiere poner una cuestión como televisión comunitaria, no puede, porque está restringida de esa manera. Había también el tema de las frecuencias altas, ya se los mencioné, el tema de la publicidad oficial que para nosotros es realmente terrible. Nosotros como radio comunitaria, al menos en la voladora, hemos dicho, a nosotros no nos interesa tener el dinero del gobierno municipal ni del gobierno estatal. Nosotros aspiramos por una cuestión más bien autogestiva, aunque siempre nos la vemos bien negras porque decimos que en la radio administramos la pobreza, porque es de esa manera, no al menos en la radio comunitaria. Y lo que pasa en este dictamen es que queda establecido que se otorga o se les va a otorgar a las radios comunitarias el 1% de la publicidad oficial de los municipios, lo que implica una verdadera ridiculez. Pero aparte, no los obliga, sino les dice, puedes, si quieres otorgarle el 1% de la publicidad oficial a la radio, lo puedes hacer. Cuando el planteamiento que se tenía desde otras organizaciones era, no queremos eso, queremos que nosotros podamos obtener nuestros propios recursos, que no significa comercializar, sino significa reinvertir en el propio proyecto para pagar la renta, el teléfono, la luz. Cosa que no pasó. Por el otro lado, vemos gravísimo el tema del castigo y la criminalización contra las radios o contra las personas que quieran poner un medio de comunicación sin esta cuestión del permiso, sin pedirles permiso a ellos. Hay, al menos en el artículo 149 y 150 de la ley general de bienes nacionales, se señala claramente que las personas, grupos o organizaciones que pretendan colocar o poner un medio de comunicación sin el permiso correspondiente se van a hacer acreedoras, puede ser a la cuestión de la cárcel de 2 a 12 años o a pagar una multa de 300 a 1.000 veces el salario mínimo contemplado en el Distrito Federal. Lo que nos parece realmente terrible, dramático y preocupante. A nosotros por eso nos preocupa esta ley. Más allá de las cuestiones de privacidad que también son importantísimas de la cuestión de Internet, pero que tienen que ver con una criminalización impresionante de la comunicación comunitaria, de la comunicación libre alternativa. Me llamaba la atención la cuestión del nombre de la mesa, no la disputa por el aire, no el aire en disputa. Y efectivamente, hay una disputa en el aire, pero hay una disputa por una cuestión que tiene que ver con el poder y hay otra disputa que tiene que ver con organizaciones sociales que no queremos el poder, sino queremos que se acabe ese poder, lo que Holloway menciona como el antipoder. A nosotros no nos interesa tener el poder, ¿para qué queremos cambiar el poder? ¿Qué fue lo que pasó con la ley Telecom cuando se estaba en el Pacto por México que se estaba hablando acerca de ella? Decían, no, es que se van a acabar los monopolios. No, no seamos ridículos. No queremos cambiar un monopolio para estar con otro monopolio, ¿no? O sea, no queremos cambiar de Televisa a Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Entonces, es realmente ridículo. En esta ley se hablaba de cuestiones sumamente técnicas, como muy difíciles de entender y que me parece que se centró más en la cuestión de la preponderancia, ¿no? Lo que signifique eso. Pero nunca se habló realmente ni se puso en cuestiones muy sencillas para todos nosotros qué es lo que implicaba una reforma en telecomunicaciones como la que tenemos actualmente. Para nosotros, en Aboladora, la lectura que tenemos es que la reforma en telecomunicaciones fue el pago que dio Enrique Peña Nieto a Televisa, que fue la empresa que lo creó. Y nosotros se lo decíamos en los diferentes foros que nos invitaron porque decían, no, es que esta reforma va a acabar con los monopolios y decíamos, no es cierto, eso no va a pasar y no está pasando. Ya casi para ir cerrando mi participación, se hablaba y creemos que fue un ejercicio sumamente interesante el tema y una acción interesante lo que iniciaron, lo que impulsaron el Yo Soy 132 acerca de la democratización de los medios de comunicación. Nosotros decíamos sí la democratización de los medios de comunicación pero no queremos eso, queremos la democratización del sistema de medios de comunicación en este país. nosotros no queremos irle a decir a Televisa oye Televisa o Televisión Azteca sean democráticos ya se pasaron no manches, no, queremos que el sistema de medios se democratice, que grupos ciudadanos, grupos de personas interesadas como el compañero, como todos los compañeros que hacemos medios como cualquiera que tiene el interés lo pueda hacer. Allí va a estar Televisa, Televisión Azteca pero también hay otras alternativas. Nosotros decíamos está bien, no legalicen, no hace falta que legalicen porque no necesitamos su permiso, nuestra palabra no necesita su permiso, no legalicen pero en el momento en el que ustedes cierran una radio se están abriendo 10 radios comunitarias más con una base social sumamente fuerte donde la comunidad va a estar defendiendo justamente esas radios y es lo que ha estado pasando hace unos días nos escribían unos compañeros de Oaxaca que nos decían que hay operativos en este momento en Oaxaca que están cerrando radios y decían ¿qué hacemos? porque ellos están transmitiendo sin el permiso entonces decíamos bueno, hay compañeros es más bien una cuestión de decisión de consenso entre ustedes ¿qué es lo que va a pasar? la verdad es que cuando nos preguntan ¿transmitimos o no transmitimos? no sabemos qué decir porque sabemos que va implícita la cuestión de libertad de las personas anteriormente se sancionaba en una cuestión más bien administrativa y se perdía el equipo justamente cuando iban a hacer los operativos ahora no se queda en lo administrativo sino se va por la vía penal y tenemos el caso del doctor Héctor Camero de Radio Tierra Libertad en Monterrey que le cerraron la radio y fue condenado a 12 años de prisión que no está en la cárcel pero ha habido todo porque ha habido toda una cuestión de movilización de estar con otras organizaciones para que el compañero no esté en la cárcel ¿no? entonces de ese tamaño está la cuestión de la radiodifusión comunitaria en nuestro país nosotros decimos desde la radio que es el momento de que las radios comunitarias tengamos o estemos en la cuestión de la resistencia pero está bien la resistencia pero queremos una resistencia que sea una resistencia combativa que sea una resistencia contestataria y que sea una resistencia colectiva solamente de esa manera siendo combativos contestatarios y colectivos vamos a poder salir adelante los grandes medios industriales siempre van a estar allí y siempre van a detentar esta cuestión del poder pero por eso hay otras vías como los medios alternativos que nos llamamos o libres o como nos gustemos llamar ¿no? alternativos porque alteramos el buen gusto ni modo de los políticos y los grandes medios de comunicación ¿no? somos como el arrocito o somos la gente del mal gusto para ellos pero pues vamos a estar aquí y van a seguir existiendo los medios de comunicación y me parece que a pesar de esta reforma que es una patada en el hígado y una violación de derechos vamos a seguir funcionando y van a seguir más grupos ciudadanos poniendo sus radios comunitarias y ya para cerrar mi participación esto de decirles que se acerquen a los medios que usen los medios de comunicación comunitarios porque pronto nada más nos usan como tema de estudio ¿no? ¿qué hace la radio comunitaria? ¿cómo sobrevive? ¿cuál es el concepto de lo comunitario? ¡ay! está padrísimo su trabajo casi casi son héroes pero no se acercan a los medios de comunicación comunitarios ¿no? para decir ¿y cómo participo? ¿y cómo le hago? ¿no? que al final del día eso tiene que ver con una resistencia activa también en el espectro de los medios de comunicación eso compañero gracias un poco de coro a la tarde Gracias.